21 días han transcurrido desde iniciada la pugna entre el Ministerio de Obras Públicas y la firma coreana Hyundai, e ello por desavenencias en torno a los costos que tiene el proceso de construcción del puente sobre el canal de Chacao. Y mientras los trabajadores denuncian que cerca de 300 despidos han registrado desde las tres empresas subcontratistas que prestan sus servicios al proceso de construcción del megapuente, el Ceremi de Obras Públicas dijo que ello es producto del término de faena y no a que estas desvinculaciones tengan alguna relación con la discusión entre el Ministerio y la firma coreana. Hoy día las obras no están paralizadas, cuando se habla de los despidos que han sido muy bullados dentro de la provincia de Chiloé, más que despidos son no renovaciones de contrato, entendamos que este proyecto es un megaproyecto que tiene un sinnúmero de partidas y los subcontratos que tiene CPC a cargo y es su responsabilidad también sufren como en cualquier obra que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas. En un minuto en particular con una obra se termina, no se renuevan los contratos en particular de esas personas y vamos a tener también PIC en algún minuto de este año con importantes obras que estamos desarrollando que vamos a tener también un alza de los trabajadores al interior del puente. Así que hoy día, insisto, sigue el puente, las conversaciones con CPC como en cualquier obra cuando hay discrepancia con una partida en particular, la Dirección Nacional de Vialidad está sentado constantemente con el consorcio para buscar la manera de solucionar estas discrepancias. Precisamente según la autoridad el proceso de construcción sigue adelante sin mayores contratiempos. Esto, pese a las conversaciones que dice el Ceremi, está teniendo el ministro Alfredo Moreno con el representante de Hyundai. Las faenas bajan, porque obviamente bajan según la programación de obras que se están haciendo al interior de los distintos frentes de trabajo del puente. Entonces, señalar que hay dificulaciones no es la palabra correcta, sino que son no renovaciones de contratos y a medida que el proyecto siga avanzando, incluso vamos a tener un pic de 900 trabajadores, vamos a llegar a un pic de 1.000 trabajadores en algún minuto, cuando así lo amerite la construcción del puente Chacao. Esos trabajadores critican también, Ceremi, de que las autoridades siguen diciendo que se sigue construyendo la obra, siendo que ellos han denunciado hasta el día de hoy de que no hay ningún tipo de movimiento al interior de ninguno de los tres puntos en los que se están haciendo. Yo les señalo que el día 28 de diciembre nosotros tenemos reuniones constantes con el equipo del puente Chacao que está sentado acá en nuestra dirección regional, no solamente en el edificio del ministerio, sino que propiamente en las faenas, en Pargua, y pongo el ejemplo, 493 metros cúbicos de hormigón se inyectaron en esta pila de prueba, que es el pilote de prueba en el sector norte, y así vamos a seguir avanzando. Las obras, insisto, no se han detenido, independiente de las conversaciones y las negociaciones que tenga el ministerio a alto nivel, el propio ministro Moreno está encabezando estas conversaciones, pero insisto, obviamente es bullante el puente Chacao, es la obra más importante que tiene el ministerio, pero así como nos ocurre con el puente Chacao, nosotros como Seremia, las distintas direcciones que dependen del Ministerio de Obras Públicas, constantemente también están en conversaciones con las distintas constructoras y los distintos proyectos, ya que las discrepancias en algún punto en particular, obviamente, suceden. Los dichos del Seremi de Obras Públicas se contraponen a los antecedentes que manejan los dirigentes de los trabajadores, donde a través de su presidente Claudio Solís, dijeron que se referirán en las próximas horas, ello en atención a los antecedentes que James Free dio a conocer durante este martes.